Recordar, incluso la famosa empresa Odebrecht ya incluso es un sujeto superado en tema de juzgamiento porque ellos llegaron a un acuerdo y están multados y están a duras penas pagando su sanción monetaria. Incluso sus ejecutivos llegaron a unos acuerdos y con esos acuerdos llegamos a esos que mencionan los nueve casos donde realmente todo el mundo conmutó su pena por días multa y servicio comunitario con dos excepciones que son los únicos que están detenidos ya en cumplimiento de condena. Es decir, el panorama no es para la magnitud del escándalo, este es el escándalo más grande que se ha dado tanto en Panamá como en el ámbito latinoamericano en tiempos recientes. La conclusión es que es de insatisfacción pero todavía tenemos que esperar el juicio que es realmente donde termina todo y que puede tomar varios años.